Vamos a volver unos minutitos al tema del coronavirus porque está en la línea de despierta, no habíamos tenido la posibilidad de localizarlo y se lo agradecemos mucho. El representante de la oficina en México de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud, Cristian Morales. Muchísimas gracias, Cristian, por tomar la llamada. Buen día. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias. Decía la Organización Mundial de la Salud que lo que más le preocupa del coronavirus es que llegue a países con sistemas de salud débiles. ¿Cómo ven el sistema de salud mexicano? Bueno, el sistema de salud mexicano, primero que nada, fue el primero en responder en el mundo al tema del coronavirus. En esta región hemos hecho ya capacitaciones, por ejemplo, para darle capacidad a todos los laboratorios de los países de Centroamérica y el Caribe para que puedan detectar y diagnosticar adecuadamente el coronavirus 2019. Entonces, el sistema de salud mexicano lo consideramos uno de los sistemas, al contrario, que está bien preparado para responder. Por el nivel de alerta que ha dictado la OMS en torno a este coronavirus, ¿México ha respondido de forma adecuada a este nivel? Sí, se ha hecho lo que se ha tenido que hacer. En México se siguen nuestras recomendaciones, los protocolos que ha elaborado la Secretaría de Salud Federal son totalmente coherentes con lo que nosotros estamos recomendando. Siempre estuvimos seguros de que ahí van a llegar los casos, van a llegar, van a haber más casos. El tema es que podamos detectarlos a tiempo, que podamos tratarlos adecuadamente, que podamos hacer el seguimiento de los contactos, lo cual es muy importante para poder ir conteniendo esta epidemia. ¿Dónde está el foco, dónde está el tema que más le preocupa a la Organización Mundial de la Salud sobre este COVID-19, Cristian? Bueno, por un lado hay que decir que la respuesta que se ha dado en China ha sido bastante contundente y gracias a las medidas que han tomado justamente hoy día más del 91% de todos los casos en el mundo, que son casi 90.000 hoy día, se encuentran en ese país. Entonces, en el resto de los países en donde hay, que ya son muchos países, hay más de 50 países con casos confirmados, tienen que ver estos casos en su gran mayoría con viajes a China o contacto con personas que han padecido o han sido confirmadas por coronavirus 2019. ¿Dónde está el desafío? El desafío está en la respuesta global, el desafío está en la coordinación y está en la solidaridad de los países. Es decir, poder compartir recursos, poder compartir experiencias, poder saber justamente qué es lo que está funcionando, por ejemplo, en términos de una mejor sobreviviencia de los pacientes que entran, lamentablemente, algunos de ellos en fase crítica. Sí es válido, Cristian, ese planteamiento de que con el calor puede disminuir la tasa de contagio de este coronavirus. A ver, esta es una enfermedad respiratoria aguda grave y en general asociamos la enfermedad respiratoria aguda grave con las épocas guirnales. Sin embargo, no tenemos ningún tipo de evidencia de que esto pueda suceder. Fíjense que además vivimos en un mundo globalizado, entonces, donde es verano en una parte del mundo, es invierno en la otra. Y si tenemos casos que están viniendo por turismo, por negocio, por diferentes razones, o mismos ciudadanos mexicanos que van a lugares en donde es invierno o es verano, en el fondo podemos tener una transmisión de casos importados durante mucho tiempo, más allá de que aquí en México estemos en una época más calurosa o más saludable. Qué bueno, Cristian, que habla del mundo globalizado, porque mi siguiente pregunta va en ese sentido. Hay muchas veces que en estos casos el pánico que se genera es más peligroso y genera más daño que la propia enfermedad. ¿Qué hay de todos estos eventos, eventos masivos, convenciones, empresas que tienen a personas de todo el mundo viniendo o yendo a algún país y que ahora están contemplando o pensando en la posibilidad de cancelarlos? Es decir, ¿cuál es la postura de la Organización Mundial de la Salud frente a estas cancelaciones, frente a posponer eventos, eventos deportivos, etcétera, etcétera? Bueno, evidentemente que eso va a ir dependiendo de cómo evoluciona la situación y de lo que pasa en cada país. En el caso de México y en lo que está, como se está presentando la situación hoy día, nosotros de ninguna manera estamos recomendando que se cancelen eventos masivos. Por el contrario, pensamos que hay que justamente mantener la calma. Estamos en una situación de un escenario uno, un escenario con casos importados, donde se ha detectado, se están estudiando los contactos. Hay casos positivos, por supuesto, pero no hay transmisión local. Y eso es muy importante porque mientras no haya transmisión local, significa que todavía podemos contener lo que está sucediendo. Si en China se ha visto una disminución significativa en el número de nuevos casos, ¿cuál sería para la OMS el foco rojo en este momento en cuanto a contagios de COVID-19? Bueno, en China sí hay una disminución de casos, pero hay que ser muy cautelosos. No conocemos todavía efectivamente las dinámicas de transmisión, no conocemos la virulencia del ataque del virus, es decir, cuántas personas susceptibles se contaminan, etc. Hay muchos datos que faltan, que estamos trabajando con los equipos y con las autoridades chinas y de otros países, pero, insisto, la gran mayoría de los casos sigue estando en China. Por supuesto, hay otros cinco casos con transmisión sostenida doméstica, es decir, que no son por casos importados. Está Japón, está Italia, hay varios otros países, Irán, por supuesto, que también presentan esta situación y que, por supuesto, representan una alarma. Ahora, el nivel de alerta internacional que nosotros hemos declarado es el más alto para todas las regiones del mundo. No está concentrado ahora solo en una parte del mundo. ¿Qué hay, Cristian, de esta posibilidad de que haya pacientes asintomáticos difíciles de diagnosticar, pero que al mismo tiempo están o podrían estar contagiando a más personas? ¿Qué hay de los niños que en la mayoría de los casos no presentan ningún síntoma? ¿Qué hay de estos datos que parecen extraordinarios del COVID-19? Bueno, este coronavirus tiene un comportamiento que es particular, es un virus nuevo. Hay muchos datos que estamos recopilando todavía, estamos tratando de hacer sentido de lo que vemos en general. En general, podemos afirmar que en la inmensa mayoría de los casos no hay transmisión asintomática. Pudiera haber evidencia en uno o dos eventos anecdóticos en donde sí se haya podido sugerir esa hipótesis, pero hasta el momento no hay nada de eso. Al principio, un caso asintomático no representa un peligro de contagio y eso es lo que sabemos en este momento. Ahora, en términos de los niños que tú decías, efectivamente es muy interesante y estamos muy contentos de que el coronavirus se esté concentrando principalmente en población adulta y también mayoritariamente en hombres. Entonces, la situación que afecta principalmente a las personas mayores con comorbilidades y a los hombres mayores de 60 años que presenten diabetes, hipertensión, etcétera, es ahí donde tenemos que concentrarnos en términos de riesgo, pero sabemos que hay otras poblaciones a riesgo y estamos vigilando lo que pasa con las mujeres embarazadas, con los niños, etcétera. La política correcta, Cristian, debe ser mitigar o contener en el caso del COVID-19. Mira, depende de cómo se va dando el escenario. O sea, mientras podamos cortar la transmisión, hay que buscar cortar la transmisión. Cuando tenemos pocos casos, eso todavía es posible. En un momento dado van a surgir muchos más casos y ahí de lo que se trata es efectivamente de mitigar la dispersión de la epidemia y no hay ninguna receta a priori, depende de la situación de cada país. Entonces, hasta el momento, Cristian, la recomendación es seguir las medidas de higiene que las autoridades han repetido una y otra vez, no cancelar viajes, no cancelar eventos, no realizar ningún evento, ninguna actividad extraordinaria por el COVID-19, ¿cierto? Es cierto y, por favor, voy a repetir también, lavarse las manos, ocupar el gel alcoholizado, estornudar, ocupar el estornudo de etiqueta, son esas las medidas básicas que tenemos que tener en mente y con eso y con la conciencia y la participación y la responsabilidad de todos vamos a poder salir adelante de esta situación. Cristian Morales, representante de la Oficina en México de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud. Muchísimas gracias, estamos en contacto permanente con usted en lo que dure esta información. Muchas gracias. A tu orden.